Música Música 1 2 3 1 2 3 Es de la funda ahí va para la peña Ya está Ya está Si ¡Joder, estoy buscando! 1 2 ¡Joder, ahí está! 1, 2... Tu cámara es normal en mí. ¡Oh, choteado! ¡Uno! Ya van después, ahí tú también van. la mamá baila una, dos, tres, tres, dos, tres, uno, dos esconde la barriga te toca a Neymi te toca a Neymi uno, dos te quedo chapar, no? tres, uno, dos, no, te vas a llorar nada más en serio uno, dos, tres, uno, dos uno, dos, tres, uno, dos imagínate a los artistas que están en la prensa que le van con todos lados ya, tú ya mucho hablas uno, dos, tres, uno, dos tres, uno, dos ya, excelente ay, qué es eso ya, vuelta ahí está tu camarita ya, no, no, no ahí, no, no vacancia, van a ver a vacancia las tres ya, 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 ya ya, 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 ya está sin ser alza trampa ya trampa ay mi canto ya 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 uno ahí está tres un cuchillo uno apúrense bien ya la ls para cantar apúrense un costadito un amorido chiquito no hay que cantar ah esta la bendita ya no es cierto esta cosa acabado antes que venga la moción no 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 ya ya se está yendo todo una dos grabando feliz cumpleaños cristo te dará todos te deseamos la felicidad no 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 ahí está vamos a celebrar hoy día su cumpleaños aunque ha sido ayer pero por motivo de trabajo no todos trabajábamos y no se ha podido desde Tarapoto Perú ahora en Lima nos va a delistar con un lindo tema queremos las fuertes palmas para recibirlo ¡Vamos! 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 No la hay. No la hay. Ahí está. Plásico. Este es antiguo, pero de repente a alguno le degusta o no le gusta, pero... ¿Eh? No la receta a la época que se llama Verdades Amadas. Ahí está. Dice así. Yo no quiero ver lo que he mirado. Ahí está. A través del cristal que le experiencia, el mundo es un mercado en que se compran honores, voluntades y conocidos. Amigos, es mentira. No hay amigos. La amistad verdadera es ilusión. Todos cambian, se alejan, desaparecen con los giros que están en la situación. Amigos, es mentira. No hay amigos. La amistad verdadera es ilusión. Todos cambian, desaparecen con los giros que están en la situación. Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de ventura y calma, pero aquellos que abacen el importuno, solo llevan tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con amor, nos buscan, nos invitan, nos adulan. Mas acaso cuando estamos caídos, enfermos, solo por cumplimiento nos saludan. En este laberinto de la vida, donde tanto reina la maldad, todo tiene sorpreso estipulado. Amores, parentesco y amistad. El que nada tesora, nada vale. En toda reunión pasa por necio. Y por más noble que sus hechos sean, lo que alcanza es la burla y el desprecho. Solo es honroso lo que brilla, aunque brille por oro lo que es cobre. Lo que no perdonamos en la vida es el atroz delicto de ser pobre. Existe la virtud, yo no la niego. Siempre en conjunto de vestuosos, hay rasgos de maldad en el virtuoso y el rasgo de virtud en el malvado. Dobrado de estas palabras, digo la verdad. Señor de verdad, me dieron a beber hielo y veneno. Venedo y hielo recompensa de hoy. Y fue con estas palabras toscas, oscuras y sin nombre, pido perdón a Dios, pero no al hombre. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, un día he hecho, creo, no sé en dónde, no sé en el cumpleaños. Sí, para así, copiándolo, papá. Gracias a Napito, muchas gracias a las palmas. ¡Bravo! Me sorprende, me sorprende, Napito, porque a su edad... No, y eso es antes, mi papá recitaba esos poemas cuando yo estaba en la secundaria, y tenía 13 años, 14 años. 14, se acuerdo. Son más de 20 años. Pero tú tienes una buena memoria, Napo. No, 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 no. ¿Qué es? Ah, este. Ajá, ahí. ¡Ay, qué alegría! Qué alegría, qué alegría, qué alegría, qué alegría, ¿no? Porque está concivo. Muy bien, no quiero ver mi chico. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? No quiero. No, él no quiere eso. Ya, alegría, ya, alegría, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ya, pues, te vale. Acá, papita. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿No lo puedo? Gracias.